Lista, plástico más importante de este pueblo para que me ayude a cantar esta canción Chelo, ven Un micrófono para Chelo El de Yaini, Joan y Manny Un aplauso para el Mayimbe, grandísimo Un aplauso para Chelo Son de Loma Somos de Loma todos Si me dejaran decidir Con quien yo quiero compartir Felicidades Contra a todo el mundo Y si pudieran entender Hasta donde puedo querer Se está oyendo aquí Comprendería Que vivo solo Para amar Que solo quiero disfrutar Estos dos días de mi vida Seré para siempre feliz También que pueda compartir Conmigo un día Pero no quiero ni pensar Que nadie me pueda juzgar Que quieran controlar mi vida Quiero tener la libertad De hacer lo que me gusta a mí Vivir los días de mi vida Vivir los días de mi vida Vivir los días de mi vida No sé cuán corta esta será Tal vez mañana Tal vez mañana acabará Sin disfrutar Lo que he querido Yo entonces no tuve razón De negarle a mi corazón Todo lo que me han perdido Oh, 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 oh Decidí con quien yo quiero compartir fe y sería. Y si pudieran entender hasta cuánto puedo querer, comprendería que vivo solo para amar, que solo quiero disfrutar estos los días de mi vida, seré para siempre feliz también que pueda compartir conmigo un día. Pero no quiero ni pensar que nadie me pueda juzgar, que quiera controlar mi vida. Yo entonces no tuve razón de negarle a mi corazón todo lo que había pedido. Pero no quiero ni pensar que nadie me pueda juzgar, que quiera controlar mi vida. Quiero tener la libertad de hacer lo que me gusta a mí, vivir los días de mi vida. No sé con dónde estará, tal vez mañana acabará sin disfrutar lo que he querido. Yo entonces no tuve razón de negarle a mi corazón todo lo que había pedido. Todo lo que había pedido. ¡Gracias! ¡Gracias, Fernando!